La vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte a correr de los años Pero nunca podré, persigue tus obras Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Toda noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías que el dolor que tu audiencia me daba No pensaste que el tiempo nuestra vida cambiara Y me harán contada del llanto que mis ojos lloran Hoy que solo el destino podrá castigarte Ay, gritando tu vida O alegando que anhelo Es tu desgracia Es tu desgracia Al estar ya perdido He llorado al pensar que mi vida te sobra He llorado al pensar que mi vida te sobra No, 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 no... Te arrastre conmigo No, 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 no... No, 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 no...